El 9 de mayo reviste primero la importancia de rendir honor y gloria a los mártires de Chicago que conquistaron para la humanidad las ocho horas de trabajo, las ocho horas de descanso, las ocho horas de estudio o de recreación. Pero además de ello, concita a levantar la bandera de las necesidades de los trabajadores panameños. El problema del agua potable, de transporte, de salud, salarios bajos, altos costos de vida, la mala calidad en la salud, en la educación. Obviamente todos estos problemas generan una situación en la que los trabajadores panameños deben levantar su bandera de lucha y exigir respuesta frente a los problemas que tienen. Así que en ese sentido, este primero de mayo debe servir para enfrentar los problemas del pueblo panameño y para enfrentar también la situación concreta que reviste las necesidades que tienen la mayoría en este país.